El debate sigue abierto aunque por momentos se atenúa y baja de intensidad. Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta, no descarta el cambio de adscripción del campus de Soria a Burgos. Eso sí, sin que desde la Universidad de Valladolid se perciba como una maniobra hostil. Desde la Universidad de Burgos comparten ese discurso ahora de perfil bajo. No verían, sin embargo, con malos ojos la incorporación del campus soriano, aunque afirman que tampoco lo necesitan ni son ellos los que lo han pedido. Sugerí la creación de un grupo de trabajo para analizar seriamente esto. Estoy en conversaciones con las universidades, más allá de las reacciones. Creo que es muy importante poner negro sobre blanco los argumentos a favor o en contra de una posible adscripción del campus de Soria a la Universidad de Burgos. El debate en torno al futuro del campus soriano continúa. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Es jueves 2 de febrero, tenemos otros asuntos que contarles. Ayer les adelantábamos que seis nuevos negocios abrirán sus puertas en el casco viejo de la capital. Hoy les ponemos cara. Uno de ellos ya se encuentra en funcionamiento y otro está en obra. Sus dueños, emprendedores sorianos, destacan el movimiento de esta parte de la ciudad. Algo dejada, eso sí, ¿creen que hay nicho de mercado en el corazón de Soria? Pues según sus palabras, es una zona que se encontraba prácticamente abandonada. La propuesta de planes provinciales de la Diputación ha sido aprobada en el Pleno de esta mañana con los votos favorables del equipo de gobierno del Partido Socialista y los dos diputados no adscritos y la abstención del PP. Dentro de este grupo, Benito Serrano, alcalde de Golmayo, ha votado en contra. El concepto de solidaridad de cada grupo ha centrado el debate y también el desacuerdo a la hora de no salir por unanimidad. En deportes, además de pulsar la actualidad del Numancia y también del Río Duero de Evoley, al que se le escapan las opciones de play-off, hoy echaremos un vistazo a la gimnasia. El club Gimnasia Soria, en su sexto año de existencia, es toda una potencia a nivel nacional en la modalidad aeróbica, con 250 niñas en sus filas, la ilusión, pero también el sacrificio, son sus señas de identidad. Luego las conoceremos un poco mejor. Lluvia, viento y frío. Soria no escapa a la influencia del nuevo frente que llega desde el noroeste. Y para mañana la situación no solo no mejorará, sino que irá peor. La provincia despedirá la semana con alerta amarilla por riesgo de nevadas y alerta naranja por fuerces vientos. Estos soplarán en rachas de hasta los 35 kilómetros por hora. El debate sigue abierto, aunque por momentos baja de intensidad. Fernando Rey, consejero de Educación, no descarta el cambio de adquisición del campus de Soria a Burgos. Eso sí, sin que desde la Universidad de Valladolid se perciba como una maniobra hostil. Desde la Universidad de Burgos, mientras comparten ese discurso ahora de perfil más bajo. No verían con malos ojos la incorporación del campus soriano, aunque confirman que tampoco lo necesitan ni tampoco son ellos los que lo han pedido. Fernando Rey reconocía en Burgos que está en conversaciones con la Universidad de Burgos y con la de Valladolid. No descarta la creación de un grupo de trabajo. No la descarto siempre que la Universidad de Valladolid, sus órganos de representación, no lo consideren un gesto hostil. Porque si esto fuera así, más allá de declaraciones que se hacen en los medios, si esto fuera así no tendría ningún sentido iniciar el procedimiento, ni tan siquiera iniciarlo. Rey es partidario de abrir el debate y conocer todas las posturas en torno a la posible suma de Soria a Burgos. Yo creo que hay razones que justificarían, desde luego, conocer los argumentos para ese posible traslado. Y creo que sí que hay algunas razones del budista de la oferta de la comunidad, del equilibrio de los campus, que permitirían esta unión Burgos-Soria. Desde la institución universitaria de Burgos se desmarcan de haber promovido el cambio, pero lo ven con buenos ojos. No, procede, no es una propuesta que haga la Universidad de Burgos. Desde luego nuestra universidad lo ve con buenos ojos, pero también en esa misma línea tengo que dejar muy claro que la universidad no necesita el campus de Soria y que en todo caso, si se hace este cambio, es porque eso beneficia o puede beneficiar a la sociedad de Soria y al campus universitario de Soria. Pero que desde luego nosotros ni lo hemos pedido ni lo necesitamos especialmente. Ambos apuestan por el consenso y destacan el atractivo y potencial del campus soriano. Sube el paro en Soria. El mes de enero deja en la provincia 21 desempleados más respecto al mes anterior. Un incremento del 0,46%, dejando un total de 4.613 parados en el territorio. Los nuevos datos sobre el paro han traído malas noticias a la provincia de Soria. El primer mes del año ha cerrado con 4.613 personas inscritas en las oficinas de empleo. 21 desempleados más respecto a diciembre, según los datos que ofrece hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pues desde el 2015. Algo más de dos años. El paro no tiene nada, el paro está acabado mucho tiempo. La IOTA ahora casi un año medio tiene de la IOTA. No cobro nada. Era autónomo y no cobro nada. O sea que a buscarme la vida como buenamente puedo. Soria no es el único territorio en el que ha crecido el paro. El desempleo ha aumentado en las nueve provincias de Castilla y León. El mayor repunte se registró en Segovia con un incremento del 2,58%, seguida de Burgos, Zamora y Ávila. Ayer les informábamos de la reciente apertura de seis negocios en el casco viejo de la capital. Hoy nuestro objetivo es poner cara a los emprendedores que se han decidido a poner negocios en esta zona. Destacan la ubicación y la oportunidad de negocio en una zona casi abandonada. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para IOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. 1, 2, 3 y así hasta 11 locales vacíos y disponibles para el alquiler son los que nos encontramos en el casco viejo de la capital soriana. Pero por las últimas informaciones, cada vez van a ser menos. Gracias a las ayudas para la revitalización comercial del casco viejo, abrirán en esta zona seis nuevos negocios. El Colmadito es uno de ellos y Mónica, su valiente propietaria. Ella cree en la visibilidad que puede aportarle. Poco cuidado así que está, pero tiene mucho turismo. Tenemos las ruinas de San Nicolás, tenemos la concatedral de San Pedro, el río, por aquí pasa muchísima gente. Este negocio de ultramarinos se encuentra al final de la calle Real. Un poco más arriba, en la calle Zapatería, está a punto de abrir la nueva tetería. Las obras aquí avanzan a buen ritmo. Está ya casi rematado, ya pues lo quiere tener ya abierto para carnavales, para el inicio, a ver si nos da tiempo. Una revitalización que avanza despacio pero que amenaza con ir a más. Los vecinos de la zona no pueden estar más contentos de ver su barrio ganando en movimiento. Parece ser que van a restaurar varios locales y que me parece muy bien. Con los esfuerzos de las instituciones, pero sobre todo de los inversores, el objetivo es cambiar de cara el corazón de Soria y que todos los locales vacíos vuelvan a respirar vida. Ni te la imaginas, estás en la gloria, camino y memoria que dejan la huella que lleva hasta Soria. Ni te la imaginas. Soria, ni te la imaginas. El Pleno de la Diputación ha aprobado el plan provincial que supondrá una inversión cercana a 8 millones de euros, de los que la institución aportará 5. La iniciativa ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno y los dos diputados no adscritos. Finalmente el PP se ha abstenido porque los considera insolidarios. La inversión de planes provinciales aprobadas en el Pleno se realiza en función de unas bases que cambia el criterio de reparto con un mínimo de inversión de 5.000 euros por municipio. Y va a permitir que se hagan 111 obras hidráulicas, 46 pavimentaciones, 9 instalaciones deportivas, un cementerio. En la categoría de casas consistoriales y otras dependencias, que sabéis que es un grupo más amplio, hay 42 obras, 29 de alimbarado público con esa eficiencia energética en las que nuestra provincia ya está empezando a sonar mucho. Y somos pioneros en los avances en eficiencia energética, parques públicos y también otras obras no clasificadas. Esta vez no ha habido unanimidad. La solidaridad con núcleos pequeños ha centrado la discusión y explica la postura del Partido Popular. Critica, por ejemplo, que entre Almazán, San Esteban y El Burgo de Osma se llevan 900.000 euros. No me parece solidario, no me parece equitativo y mucho menos justo. José Antonio de Miguel, diputado no adscrito y presidente de la comisión, ha lamentado el voto del PP de abstención cuando asegura se habían admitido todas sus sugerencias. Creíamos que somos personas mayores, que si será una palabra es para cumplirla, a no ser que ejerzan de políticos malos, cosa que abunda también en este país, y lo que han dicho 10 minutos antes no lo cumplan 10 minutos después. El debate se ha recrudecido entre la portavoz popular y la del equipo de gobierno y los no adscritos a cuenta de ejemplos concretos en los repartos en municipios. De hecho, Benito Serrano, alcalde popular de Golmayo, visiblemente enojado, ha acabado por ser el único en votar en contra del plan. Bien, el pleno de la diputación comenzaba con la toma de posesión de los nuevos miembros de la institución. Se trata de Asunción Medrano, del Partido Socialista, y Cristina Rubio, del PP. Vienen a sustituir respectivamente a Jesús Manuel Alonso y a Tomás Cabezón, que centrarán su actividad en el Senado. Ambas afrontan el reto con la ilusión de trabajar por la provincia. Medrano estará en el pleno por segunda vez en su carrera. Tengo mucha ilusión y muchas ganas por hacer muchas cosas por esta provincia, la verdad, porque la necesita. Estamos en un momento crucial para la provincia, con unos niveles de despoblación tremendos, y tenemos que dar una respuesta ya, inmediata. Espero que esa experiencia y también el cambio de estar anteriormente en la oposición a estar en el equipo de gobierno, pues sirva para ser útil para los sorianos y para que sea esta legislatura en punto de inflexión para que la provincia de Soria empiece a sumar y no a restar. De atraco a mano armada. Así ha calificado el procurador socialista Ángel Hernández la actitud de la Junta de Castilla y León en relación a las obras proyectadas en el Hospital Santa Bárbara. Se preguntan desde el Partido Socialista dónde está el millón y medio de los 2.200.000 que se presupuestaron en su día. Por lo visto, esa cantidad podría haberse destinado a otro proyecto dentro de la comunidad autónoma, que no es Soria. Es seguro que no se ha invertido en Soria, donde a día de hoy tan solo se han ejecutado 600 euros. Nuevamente, la Junta de Castilla y León atraca a los sorianos y a las sorianas, eliminando de manera unilateral un millón y medio de euros que iban destinados a la provincia de Soria, al Hospital Santa Bárbara. Una respuesta del consejero de Sanidad, vemos que el crédito definitivo que cuenta la partida que estaba destinada para el Hospital Santa Bárbara de Soria ha pasado de 2.200.000 euros a 666.789,68 euros. La crisis económica ha popularizado el consumo de panga en los hogares españoles. Destaca por su bajo precio, rondando los 6 euros el kilo, y también, según dicen, por su bajo valor nutritivo. Y los ecologistas alertan, además, sobre las repercusiones negativas sobre el medio ambiente que puede tener su cría. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos pide que no forme parte de los menús escolares. Y Supermercados Carrefour anunciaba recientemente que no lo venderá más. Este debate sobre el panga, el discutido panga, ha llegado hasta Soria. Las reacciones, tanto de asociaciones como de expertos, han llegado a vendedores y también, como no, a clientes. Para atestar el ánimo de todos ellos, nos desplazamos hasta una pescadería de la capital. Allí no se habla de otra cosa, ¿verdad, Encarna? Pues Iván, como dices, en las pescaderías de Soria no se habla de otra cosa. El panga centra todas las conversaciones, pero lo cierto es que cuesta encontrarlo. Los pescaderos nos dicen que hace mucho tiempo que dejaron de traerlo, gracias en parte a que no se fían de su procedencia. Y además nos dicen que prefieren traer otro tipo de filetes de mayor calidad y que ésta esté garantizada. Ya solo se puede encontrar en grandes superficies y casi siempre congelado. En Soria es prácticamente imposible encontrar filetes de panga. En el comercio tradicional no se vende ni fresco ni congelado. Y todos los profesionales coinciden en la explicación del porqué. No hemos traído nunca, principalmente porque no tenía una seguridad de donde venían y no hemos traído nunca. En las pescaderías de Soria es muy complicado encontrar el filete de panga porque los pescaderos solo damos productos de primera calidad. Y el panga sabemos, a ciencia cierta, que es un producto que deja mucho que no nos fiamos de él prácticamente. Según nos dicen, el consumo de panga se ha reducido considerablemente en Soria, aunque todavía hay quien pide este tipo de pescado porque es muy cómodo para el consumo. Además, por su bajo coste, 6 euros el kilo, también se incluye en menús para muchas personas. No, ya como antes no. Antes decían que compraba porque era un producto bueno, no tenía nada de raspas y que los niños y las personas se lo comían fácilmente. El panga es que estaba tirado de precio. Entonces para las grandes superficies les venía bien. Para los colegios, para las residencias, que también les venía bien porque era un producto barato que podían poner en sus menús. Entre los consumidores lo que se destaca es que ante la falta de información se prefieren otras alternativas. He oído que no era bueno, que se criaba por los puertos o que estaba algo contaminado o así. Por eso no cojo nunca. Aunque si se opta por otro tipo de filetes, el precio hay que decir que se dispara de los 6 euros por kilo de panga, se pasa a los 12, 14 o incluso 16 por otro tipo de pescado. La prisión de Burgos acoge un nuevo club de lectura organizado por la Biblioteca de Soria en colaboración con Cruz Roja. Ayer se distribuyó el primer libro que tendrán que leer en un plazo de 15 días para comentarlo en su próximo encuentro. Una forma de contribuir a la formación, entretenimiento y también a la socialización de los presos. Además de su trabajo, tienen talleres específicos que hacen con sus usuarios. Además de cumplir los mismos objetivos que cualquiera de los clubs de lectura que hay en la calle, de disfrutar de la literatura, poner en común, creemos que dentro de prisión puede ayudarnos a conseguir otros objetivos que tenemos planteados con las personas que están internas allí, como desarrollar las habilidades sociales, de comunicación, el tema de grupo, de conexión. Yo creo que sí. Y además es una forma sana de pasar el tiempo libre y de generar hábitos que les pueden llevar a otros sitios. Con motivo de la reciente celebración de su 175 aniversario y como colofón, el edificio del Instituto Machado acoge la muestra a 175 años y más aprendiendo con los materiales de ayer. Una exposición que recoge la historia de este emblemático centro educativo como institución comprometida con la cultura. Los visitantes podrán observar, entre otras piezas, fotografías, carteles, libros, imágenes de vídeo e incluso documentos administrativos. Toda la comunidad educativa, con la dirección provincial a la cabeza, ha estado trabajando, como sabéis, en una serie de actividades importantes para dar a conocer el Instituto Machado, lo que ha sido el Instituto Machado, lo que es en este momento el Instituto Machado y lo que va a ser en el futuro el Instituto Machado. Lo que se quiere es, a través de los alumnos, con el trabajo de los alumnos también del Departamento de Sociales del Instituto Machado y de todo su equipo de profesores, exponer lo que ha sido la evolución de lo que es la enseñanza. Vamos ya con los deportes. Munir, portero recién llegado a Soria de la Copa de África. Es dura para el partido del sábado ante el Alcorcón. El cancerbero tiene fiebre y hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. En cuanto a las otras dudas, mientras que Julio Álvarez parece que sí que podrá estar, pues hoy ha completado todo el entrenamiento. Manu del Moral no las tiene todas consigo y sigue siendo, sería duda, Luis Valcarce. Lesionado para lo que resta de temporada, será operado mañana en Gijón de su rotura parcial de ligamentos. En una plantilla tan poblada, a muchos les toca esperar su oportunidad. Hoy hemos hablado con escasio habitual en las convocatorias, pero con pocos minutos, dada la buena forma de Íñigo Pérez e Íñigo Ruiz de Galarreta. El equipo está bien, ¿no? Eso ya son decisiones técnicas. Nosotros, tanto Mar como yo, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Y bueno, cuando tengamos la oportunidad, cuando el míster lo vea oportuno, pues va a ayudar al equipo en todo lo posible. Nosotros sabemos que son decisiones técnicas. También es muy difícil elegir entre 25 jugadores y más ahora cuando el equipo está funcionando muy bien y así lo dicen los resultados. En voleibol, tras la derrota del sábado ante Ibiza, al Río Duero se les difuminan las opciones de lucha por el título. A pesar de ello, no se dan por vencidos y además tienen en el horizonte la ilusionante Copa del Rey que se celebrará a finales de mes en Leganés. Buenas sensaciones a pesar de la derrota frente a Ibiza. Los baleares son superiores, pero en el primer set el Río Duero estuvo muy cerca de dar un susto. Escasas posibilidades de seguir vivos en la lucha por la liga, pero... Va a estar muy difícil, es bastante seguro que no clasifiquemos, pero bueno, siempre se pueden dar resultados que nos ayuden. La próxima cita será ante Teruel, un equipo que esta temporada se está mostrando más vulnerable. En el cuadro soriano, la filosofía es clara. Nosotros tenemos que ir pensando ahora en los partidos que nos quedan, de aquí a finales de febrero, en coger nuestro ritmo de juego, en estar a tope. Obviamente, es como dice Manu, siempre está todo chulo, ¿no? Partido a partido, pero mirando un poquito lo que es la Copa. Alberto Sala sigue siendo una pieza fundamental, a pesar de que alterna su pertenencia al club con su trabajo habitual, lo que no le permite estar siempre al 100%. Hasta diciembre tengo muy complicado poder venir y cuando vengo, vengo sin entrenar. A lo mejor entreno un día y juego el sábado, entonces es muy difícil. Tanto para mí como para el equipo, porque no estoy acostumbrado, no están acostumbrados a que esté, entonces es difícil. Ahora, enero o febrero, estoy un poquito más, ya puedo venir a entrenar y la verdad que lo noto bastante. El partido ante Teruel será el sábado desde las 6 de la tarde en el pabellón de Los Planos. La gimnasia es una de las potencias deportivas tradicionales de Soria, por lo que se refiere al deporte base. Desde 2011 funciona el Club Gimnasia Soria, que agrupa a 250 niñas, al igual que el Club Gimnasia Duero, son una referencia en la modalidad aeróbica. Con la gimnasia se da ese pequeño milagro de que, a pesar de la escasa población, un club como el Soria agrupa a una legión de niñas con algo así como delegaciones incluso en Almazán, el Burgo de Osma y desde este año en Cobaleda. Su especialidad es la aeróbica, con éxitos destacados como los conseguidos en el último año. Esta modalidad combina dificultad en saltos, potencia y flexibilidad. Nuestra modalidad con nivel más alto es la gimnasia aeróbica, a nivel campeonato nacional. Sí que como club hemos quedado este año segundo de clasificación en el campeonato de España, pero los méritos son numerosos los campeonatos de España. Tenemos menos gimnastas a nivel FIG, que es internacional, pero también han tenido ya sus podios. A finales de año fueron reconocidas en la gala regional de la gimnasia celebrada en Soria y la próxima semana lo será en la del deporte provincial, con muchas distinciones por logros en campeonatos nacionales. La agenda para este año será intensa. En este año en principio tenemos el campeonato de España, que está provisionalmente puesto en mayo, y luego este año sí que habrá Copa de la Reina, que suele ser para el mes de octubre o algo así, y en principio creemos que no hay más campeonatos así a nivel nacional. Sí que hay alguna copa a nivel internacional, que a veces te llaman, pero en principio no sabemos todavía nada. El año pasado sí que hubo un mundialito, por ejemplo, por edades. El año pasado, al ser ciclo olímpico, sí que hubo más campeonatos internacionales. El sueño de este club y las niñas es que la gimnasia aeróbica llegue a ser olímpica. El objetivo puede concretarse pronto, de ser así es probable que viramos a alguna soriana como Paula Arellano, que ya brilla en competiciones internacionales. Ahora, los sábados y los domingos podrás encontrar El Día de Soria en tu kiosco y con nueva oferta editorial. Sí, porque ya puedes llevarte El Día de Soria con la revista Diez Minutos y la revista Magazine al precio de siempre. Solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Así de mustio, como ven, ha estado hoy el día. Tristón, como se puede observar en las imágenes. La previsión meteorológica anuncia un fin de semana pasado por agua y con temperaturas en descenso. Antes de eso, mañana viernes, el viento será protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología ya anuncia con sus alertas que será un día complicado. Alertas de color amarillo por riesgo de nevadas en zonas altas de la provincia. Y de color naranja, es decir, con un riesgo aún mayor por rachas fuertes de viento. Caja Rural lanza el Club del Socio, un espacio donde podrás participar de experiencias únicas, colaborar en proyectos solidarios, disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales. Disfruta y ahorra. www.clubsocio.es Caja Rural de Soria. Estamos. Alerta naranja por viento que afecta a la zona de Medina Celí y Arcos de Jalón. Las rachas podrían alcanzar velocidades de 50 kilómetros por hora. Viento que se combinará con precipitaciones generalizadas. Un poco más al norte, en la zona de Almazán, la acción del viento se reduce un poco. Las velocidades máximas serán de 35 kilómetros por hora. Situación muy similar en la zona del Burgo de Osma y La Ribera. Vientos en rachas fuertes y precipitaciones intensas, lo que hará descender notablemente la sensación térmica, aunque las temperaturas serán bastante suaves y estarán entre los 11 de máxima y los 2 de mínima. En la zona de Pinares, a la alerta naranja por viento hay que sumarle otra de signo amarillo por riesgo de nevadas, aunque éstas llegarán lo más probable a última hora de la tarde, cuando las temperaturas se acerquen a los 0 grados. Hacia el centro de la provincia no se libran de la influencia de este frente. Se recomienda extremar la precaución durante la primera mitad del día por la acción del viento. Aquí las temperaturas no subirán de los 10 grados, pero tampoco bajarán de los 0. En la comarca del Moncayo situación muy similar, lloverá durante todo el día y las precipitaciones podrían ser en forma de nieve en los últimos momentos de la jornada. El viento también será intenso. Terminamos este repaso en la comarca de Tierras Altas y más de lo mismo, viento muy fuerte, precipitaciones durante todo el día y temperaturas suaves, pero baja sensación térmica. Para los próximos días se rebaja la intensidad de los fenómenos meteorológicos. El viento seguirá soplando, pero a velocidades un poco más bajas y las temperaturas subirán tímidamente. Eso sí, el fin de semana estará marcado por las precipitaciones y el domingo lo más seguro es que sean en forma de nieve. Y hoy terminamos con una exposición que se puede visitar en el Palacio de la Audiencia, arte contemporáneo que llega a Soria de la mano de Miguel Ángel Rodríguez y Ernesto Martínez. Trastos, una aproximación al arte con objetos encontrados, se puede visitar hasta el día 15. Los amantes del arte contemporáneo tienen una cita hasta mediados de este mes en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Ernesto Martínez y Miguel Ángel Rodríguez son los Artífices de Trastos, una exposición que nació en 2002 y en la que ambos artistas han querido plasmar los cambios sociales a través de objetos cotidianos recogidos de escombreras. El nombre surgió porque son trastos, no es otra cosa. Y el proyecto es un proyecto antiguo de 2002. Vivimos en una sociedad en la que pasamos de aprovecharlo todo a tirarlo todo. Y esta es la razón de ser de esto. Es una exposición que está hecha a base de cosas muy cotidianas, muy de uso diario, que por desgracia están desapareciendo, que las tiramos, que no le damos el valor que tienen o que han tenido el esfuerzo que ha tenido hacerlas. Por ejemplo, Miguel Ángel me comentaba que hacer un clavo en la forja cuesta 20 minutos. Es un señor dando golpes 20 minutos para tener un clavo. Mi obra, la que más quizá me agrada, es la última, que se llama Caos. La muestra es también un recordatorio al médico y artista Alberto Manrique, fallecido en 2004. Aquí lo dejamos. Sigan en nuestra compañía la de la 8 Soria de Castilla y León Televisión. Sean muy felices. ¡Gracias!